Aquí está Black Kitty con un mensaje para todos los Concha de tu Madre Resurgiendo, sigue resurgiendo Concha de tu Madre Porque Black Kitty resurge la ceniza Concha de tu Madre Y sí, sí dije que soy del Buya Concha de tu Madre Pero aquí estoy con la polera Colo Colo Concha de tu Madre ¿Por qué? Porque los respetos Concha de tu Madre Somos todos chilenos Ahí está, el diablo, ahí está El diablo Concha de tu Madre, el diablo Escuchen a Black Kitty Concha de tu Madre Black Kitty tiene el poder Black Kitty, Black Kitty, no hay otro No soy un impuesto al Concha de tu Madre Un mensaje para vos, fuleo, culiao Me estáis hueando, culiao En los comentarios, ¿te gusta comentar a Mariconaje, culiao? Dame la cara, guau, dame la cara Ahí, Concha de tu Madre, ahí está tu casa Ahí está el water Ahí va a ir a tener Concha de tu Madre, ahí Y aquí te voy a cagar después Por el hocico, por el chico, culiao Porque soy Black Kitty, Black Kitty, Concha de tu Madre Black Kitty resurge, Concha de tu Madre Resurge para atacar a todos los Chuchitumares Que lo huelearon A todos los Concha de tu Madre, pero culiao ¿Quién está hueando, Black Kitty? ¿Ah? ¿Quién está hueando, Concha de tu Madre? ¿Ah? ¿Quién está hueando, fiel culiao? Soy Black Kitty, Concha de tu Madre Black Kitty, al poder Se rieron de mí porque no me podía defender Concha de tu Madre ¿Ah? ¿Se rieron de mí, giles culiao? Ahora yo me río a ustedes Fiel culiao Fiel culiao, me lo he pasado a todos, Concha de tu Madre Soy Black Kitty Inmortal, Concha de tu Madre Inmortal ¿Quién? Black Kitty, ¿se ríe? Black Kitty, chucha de tu Madre No hay más, giles culiao ¿Quién está hueando, chucha de tu Madre? Gracias.